La revista Espacio reconoció la labor de los 55 líderes que mueven a Quintana Roo, héroes anónimos que contribuyen para mejorar el tejido social de este bello destino turístico. Capitán Eduardo Toledo Parra. El gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, felicitó a todos aquellos que con su esfuerzo colaboran en el desarrollo social. Yo les quiero, primero que nada, agradecer a todos ustedes ese ímpetu, ese trabajo, esa perseverancia y esa constancia por querer un Quintana Roo pucante, un Quintana Roo en crecimiento, un Quintana Roo en el cual están colaborando empresarios, líderes de asociaciones, liderazgos sociales con los gobiernos, tanto estatal y municipales, para hacer crecer nuestras ciudades. Para tener buena presencia de liderazgos sociales, que también contribuyen al desarrollo social y al desarrollo de nuestra sociedad. Entre la algarabía y el festejo, los líderes invitaron a que más personas se sumen y participen para seguir moviendo a Quintana Roo. El esfuerzo que tenemos todos y cada uno de nosotros son los que mueven a Quintana Roo. Quizás algunos esfuerzos sean un poquito más lucidos que otros y quizás llamen un poco más la atención. Pero creo que si todos movemos realmente a Quintana Roo, un cachitito, un poquitito, Quintana Roo va a ir más lejos. Falta ocuparnos más de una sociedad que está carente de sus mínimos satisfactores para llevar una vida plena, para tener acceso a las escuelas, a los servicios de salud. Me parece que hacen falta empresarios comprometidos con esa sociedad, comprometidos con sus trabajadores, porque finalmente todo este orgullo turístico que tenemos se forja con la labor de todos estos trabajadores. Creo que eso es lo que faltaría, un liderazgo empresarial con mucha conciencia social. En la Cámara Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual.